Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de andro, llamado Distinto Maquinal Vamos con el tutorial, vemos arriba, presiona aquí para saltar el tutorial Uy, si se hace, otra vez, sigue tocando, puedo soportarlo Vale, tenemos que dar aquí tres golpes al mono este Ah, vale, quiere que le demos los tres golpes seguidos Eh, lo voy a, lo voy a pasar de Ahora Te has fijado en esos combos, chaval, arriesgados, pero mortales Ahora toca aquí para, aquí arriba para lanzar un ataque lento, pero más fuerte Ahí estamos Vale, lo has pillado, toca para continuar Más vale que compenses esa agresividad con una buena defensa Toca y mantén cualquier lado para bloquear uno de mis ataques Mírate, eres pura fortaleza y firmeza, eh Oye, juguemos un poco, a ver quién reparte más daño Vamos allá Mucho se defiende Si le doy aquí el fuerte este Ah, vale, como el fuerte no será defendido Ahí está Tutorioncillo completado Vaya, que rápido aprendes Aquí tienes, chaval, te mereces un premio Super puncho Ha perdido, has ganado Siete trofeos Recompensa Caja de madera Y cinco chapitas ¿Ves? Es una valiosa caja Desbloqueada 15 segundos que tarda Por aquí podemos ir pidiendo Terminal tutorial Para acceder a esta sección Robots Batalla Terminal tutorial para acceder a esta sección Que serían los gremios, los clanes Y clasificación más de terminal tutorial Vale, abrimos esto Más chapitas Y equipamiento Parece que hay algunas mejoras disponibles Vamos por aquí Ahí lo mejoramos Madero Esta armadura de madera Es la que tenemos puesta Es la base del soldadín Y por aquí Vale, armas Mejoramos también Y a luchar Toca para atacar Mantén para bloquear Y desliza para impulsar ¡Ey! Te lanza misilacos Hago un momento U Sobre la pantalla Para disparar ¡Ay! Vale Hay que hacer una U Interesante Desliza hacia arriba Acerca también Desliza hacia arriba Para lanzarte Vale Muy bien Has visto Que me has agarrado Aunque estaba bloqueando Ten en cuenta A hora de jugar Haz que me sienta ruidoso Deja Vale Este cayó muy rápido Toca para continuar Aceptamos Yo por aquí No veo más tutoriales De momento Abrimos Esperamos los 15 segundos Yo de momento No voy a usar las gemas Tampoco Aquí tenemos los ajustes Corrección Logros Discord Música Sonidos Y ver introducción A ver si me da Esto bueno interesante Más chapitas Piezas No me da para mejorarte Llanta A ver Venimos por acá Como un Bien siendo el escudito Ahí lo mejoramos Y a luchar De momento Seguimos contra la máquina Super punto Ah Qué mal Eh Bien Miren Por poquito Le he ganado Muy enchuchado Pero le he ganado Pongo otro más a abrir Vale novato Creo que eres lo bastante fuerte Para luchar Introducimos el hombrecillo Ahora si parece que hemos ya Completado el tutorial Enviamos Listos Se conocerá como vale Bueno chaval Esto es todo Nos vemos en la arena Gracias Por registrarte Aquí tienes una recompensa Desbloqueamos por acá Más opciones Nadie sabe Donde se fueron Los ruidosos De un día para otro Un mundo repleto De dispositivos Y ciertos factos Nos pertenecían Vale Ese es el modo historia Tienda que ya hemos desbloqueado Vemos ahí Viendo un vídeo Nos dan ahí en la cajita Con 20 gemas O con 96 Y luego aquí abajo Para comprar piezas Vemos ahí también Viendo un vídeo O con monedillas Aquí me da para hacer Uno de estos Así que voy a hacerlo Esperaba que me diera Algo interesante Pero yo veo Todo lo común Bueno Las patas Estas Lo único así Que se ve Con monedas Vídeos Yo no voy a ver ninguno Ahí estamos Al menos Lo de momento Y bueno Si tenemos ahora aquí Para mejorar todo Claro Vamos a equipar este 273 Y tú me das 2 con 2 Igualmente voy a mejorarlo Por si mejorando Acabamos Acaba siendo mejor que el otro Nuevo nivel Z Armas 1 con 21 Está hace 1 con 1 De momento Lo mejoramos Son iguales Futurista Hasta ahí me das Clanes Insignia Eso es para crear O buscar No me ha dejado Y se ha muerto Así que yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales